Música Yo tengo un grito de poder que de las trompas se levantó Yo tengo un grito de poder que de las trompas se levantó Se levantó, se levantó, de las trompas se levantó Se levantó, se levantó, de las trompas se levantó Y hoy, Javi, Cristo te ama Vasca, Cristo te ama Ahí estás, aquí porque a su habitación, porque Cristo los ama Los ídolos no tienen poder 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 Porque Dios te siga y bueno La verdad, Javi, Cristo te ama En una noche llegué a platicar con mi Señor Música 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 MQUIK Música y en las percusiones bueno desde la que juega la internacional el bueno todo malo vamos vamos